ay con mi bombón pues le gusta no sé por qué pero yo siento que pancho huele como a frutas que huele como a frutas si huele como a frutas como cuando si huele a frutas más que todo así angie qué pasó angie y andas comiendo dulce es que es una barbaridad de dulce mira cómo comen bombón hola pancho pancho si come dulce lo va a botar a no sólo así mire se lo está comiendo sólo si ven es que lo tiene con el pico y sólo con la lengua está labiendo ajá carralo con la pata papá lo lambe mire como que de verdad estuviera comiendo bombón con la pata con la pata pero cuando muerde y está chupando se le va a caer ahora lo con la pata papá así tampoco me quiere explicar algo me entiendo es que no quiere es que no lo quiere agarrar no lo quiso agarrar así vamos 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 a ver vamos a ver sí porque está más grande para que te pongan un montón de cosas no la tela no más estamos sacando el camión de la de aquí sirvió al camión de mi de mi tío y vaya mire ven ese sí ve o y no este carro porque no acaba que necesitamos y porque lo que no es de uno de uno debe cuidarlo porque solo guardado lo tiene es que este lo sacan pero cuando van a hacer algo grande lo han comprado porque la familia es grande y aquí de verdad pues en este salen a comprar hoy esta revieva osea vamos a la playa en este van a la playa cuantos decirles esta bonito le gusta pues Kama Kama le gusta se imaginen este esta bueno para las compras de Primark no ya esta preparado con lo que con las barandas y todo para Primark esta bueno este para compras así como usted cuando compra muebles yo siento que no son tan caros si comparamos un camion con una camioneta yo siento que un camion con una camioneta sirve mas el camion no pero te estoy diciendo que esta preparado si ya ya le dije si yo le digo si esta bien suavecito si quiere va a dar una vueltecita si si lo esta vendiendo es que quiere un gran caja de años si es que es que lo que pasa es que él estaba negociando un poco con el hotel mundial pero se lo quería comprar para ti no 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 va yendo pero tiene que cuidarlo y no acuérdese que las cosas que uno en uno de los otros por eso uno debe de cuidarlo por dentro pero me está bien porque por fuera cuidado mucho ¿para qué lo compró tu tío? ¿para qué propósito? para ganar gente dice la estela que para salir en familia porque dice que la familia es demasiado grande dice que así lo he comprado para ir a la playa y para ir a comprar él dijo ocúpenos, es que él le tiene así imagínate y vos alquilando carro en otro lado parece que es la responsabilidad bueno es cierto imagínate la va a chocar pero yo prefiero chocar algo que sea de mi familia hay gente que no es materialista así es por eso pero hay gente que es bastante materialista que no hombre cuida las cosas aunque sea con la misma familia cabal porque dicen que se la degastan o no se desarrollan bien hueso cabal, ¿hueso si es? hueso si es, siempre ha sido así ¿por qué? hueso si es pero usted beba todo el día gente que no va a querer montar en la pared vamos, te acabo ¿qué pasó? hueso, yo así he dicho ¿qué? hueso tiene la culpa Bacama si si hueso tiene la ley dice la ley que si tenés una moto nueva no has subido a una segunda persona hasta los mil kilómetros no si hasta los 500 a los 500 ajá a ver nosotros a la moto blanquita y me contaste no a las dos no me contaste a ella a la Alejandra creo que es la 10 a la Alejandra es la 10 ajá y no hay la barrera cuando viene a ver venía a la Mayeli con ella ¿cuándo? si cuando cuando chiquito pesó le puso que tiene sala de piedra esa vez ahí venía subiendo la moto ¿cuándo? está pidiendo ayuda ¿es que hace hueso ese hijo le gusta chicarme? es de verdad a tu moto no está bien y no te digo que no sé a traerte a traerte a traerte a traerte a traerte a traerte vino Pascualito hey Pascualito no lo habías visto no te moleste ni me ha hablado no te ha hablado ¿por qué será? sí vamos vamos es que Kevin hoy anda bien homofóbico pero vamos está bien agresivo si anda bien agresivo de la mañana como con la regla por culpa de la banca que cobra a Martín como le van a dar 5 por la noche ay si es cierto por la culpa de él le dieron cuenta que cobraba 100 que cobraba 100 caballos vamos y le decís que tu amigo le manda salud de barato 100 dólares pero esta grandote este carro esta chivo como para salir toda la plaga ahi esta chivo como para manejarlo yo ah si 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 tambien no pero esta chivo como cuando vas a la playa o o pero ir no es todo el dia que nos queria llevar a la playa que nos queria llevar a la playa esta chivo a donde? a ahorita este esta chivo para que nos lleve a la playa si? en la noche en la noche no no le he preguntado no le he preguntado no le he preguntado no le he preguntado quien es el dueño? no le he preguntado quien es el dueño? el que esta en Estados Unidos el de la casa a la esquina ah bueno toma ahi esta Kevin ahi esta Kevin ahi esta Kevin ahi vamos vamos como te dejan para palote decile que tu amigo le manda salud si porque a mi me agarró de las patas si porque a mi me agarró de las patas que andas? que andas? como estas? yo bien y vos? yo si te queria saludar ajaa tu amigo? no saludo es antipocrita yo vaaa ay no si me duele fija todo yo voy a comer fija todo y y va a regresar dicen y tal vez lo quieren todos los beis ajajaj no amaneceste quien le manda salud a vos Marlo? te manda salud a tu amigo dice que para 150 dice ajajajajajajaja el hablar de mi habla mas de tu personalidad que de mi Ese lo saco de Guglulu De Guglulu Pero vas a ir Guglulu O sea, entraba de donde? Armar la tarima, el fanopi Tete Bueno, tal vez pasamos llevando canasta Para destacar la canasta Para ustedes todos Lleva ahí a la cama Ay, cuepucha de mordir No, hombre Agradezcamos a los bichitos Sí, porque No, no, falta una vida Ah, es cierto No, pero fíjense que los niños Otros fuera, mejor preferirían Ir a jugar a otro lado Es que obviamente tiene que ver con la Dirección de Javier Ah, cierto, ser el maestro Y ser el guía de un montón de niños Es cierto Es cierto Un palo, un palo Le dicen a la Jenny ¿Por qué? Ah, porque será A ver No sé Se han dado quemado Y a la norma también A mí también Y a vos también Y a todas las chiquitas también Le damos una parranda a la Jenny ¿Por qué? Porque yo llego a decir otras cosas Que ustedes me habían trabado Sí, no, niña Sí, para los niños Sí, para los niños Ya me voy Ah, vaya, vamos Sí, para los niños Se saborean Sí ¿Qué es eso? Ah, nopales Fresco de nopales Oh, fresco de nopales Ah Ok Ok Sí Vaya para todos los que están ayudando Se lo merecen Uno cada uno ¿Qué? Para el que está ayudando Sí, para los niños Para los niños chiquijina Y ya está robándote dulce Pero vos mira Más los chiquitos Mira Mira Aquí los cargan Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Seguramente Logra un poco Eso No van a echar el choco A la bolsa Ustedes Primero No van a echar No van a echar el choco A la bolsa Dígales eso No van a meter el choco No van a meter el choco Eso Coman los chicos Con este calor Les cae súper bien Ya, 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 ya Ya, ya. Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Qué pasó? El parqueo le puso a usted El parqueo No, no, no No, no Esos chicos Este Vamos, viva Este Yo, 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 yo ¿Quién? ¿Quién? No, no ¿Querés una mordida? Allí, allí ¿Querés una mordida? No, no quiero Y la vez ya está suble, ¿no? No, es que se... ¿Cómo vamos a ganar? ¡Cama y mí! ¡Ay, sí! ¡Yo veo! ¡No, Ana! ¿Qué es ella? ¡Aganmelo! ¡Cama! ¡Cama y si les encendemos los ventiladores! ¡Sí, sí! ¡Ay, que sí, morecito!